Señores, un abrazo. Después del partido, las emociones siguen a flor de piel. Con AT&T, tener más sueños que miedo es cambiar. Conecta tus sueños con AT&T. Cambiemos el juego. Bueno, señores, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en este partido Juárez frente a la América. Los Bravos tenían la obligación de ganar para seguir con vida en el Guardianes 2020 para poder tener un lugar en la reclasificación. Después del resultado obtenido por la Franja, por el Puebla, la victoria obtenida ante el San Luis, Bravos tenía como única opción el triunfo. Y muy temprano en el partido logró ponerse al frente en el marcador del equipo de Gabriel Caballero, anotación de Darío Lescano, que ha sido de lo mejor, no solamente de Juárez, me parece que ha sido de lo mejor de todo el terreno. Un centro delantero de poder, un centro delantero con tremendo olfato de gol, que te resuelve partidos, que es capaz de romper el hielo, que te marca una diferencia constante, duelo tras duelo. La América no fue brillante, no lució en los primeros 45 minutos, inclusive muchas críticas por parte de su afición. Habrá que decir también que su once no es ni siquiera cercano a un once estelar, con algunas modificaciones, quizás hasta improvisaciones. Herrera le ha dado descanso a elementos que acarreaban ya cierta fatiga en los últimos duelos, considerando que está prácticamente calificado entre los primeros cuatro. No quiso arriesgar algunos elementos clave en el once, les dio descanso, vinieron las modificaciones y le costó trabajo el funcionamiento a la América. Ni Díaz, ni Bargüen, ni Escobosa lucieron en los primeros 45 minutos. América fue mejor en el complemento, con mucho más empuje, mucho más consciente de que tenía que apretar. Y prácticamente hasta el minuto 85 es cuando el cuadro de Herrera consigue el gol del empate. Una buena anotación a cargo de Henry Martín. También le alcanzó a Juárez para 85 minutos de estar dentro de la zona de reclasificación, pero después, tras la anotación de Henry Martín, se diluyeron, se erosionaron todos los sueños del equipo fronterizo. América estará entre los cuatro mejores de la competencia, eso es un hecho, y también están ya clasificados los 12 que estarán peleando por el título. Ya no habrá modificaciones. Más allá de todo lo que se pueda hacer de resultados y cómo se puedan presentar, están ya los equipos que estarán en la reclasificación. Juárez está afuera, Puebla está adentro con su triunfo de frente a San Luis, y sin jugar, increíble, el Toluca también está ya entre los mejores 12 de la competencia. AT&T está presente en la cancha durante la intensidad del partido, con innovación del mañana, porque estar conectado con la mejor tecnología es cambiar. AT&T, cambiemos el juego. Empate en la frontera entre Juárez y el América, partido correspondiente a la fecha 17. Acabó todo para Juárez, acabó todo para Mazatlán, que tiene una ligera esperanza. El Puebla y el Toluca están dentro, y América entre los mejores. Un abrazo y saludos.